Sí, había un informe que decía que más del 70% estaba en manos de extranjera, de la deuda pública. Entonces, no sé, depende. Hace poco, Patricia Botín, de Banco Santander, empezó a desprenderse de deuda pública. Ellos eran los... digamos, tenían un peso importante dentro de los acreedores. Pero bueno, habría que hilar un poquito fino y ver eso, justamente, quiénes son los beneficiarios. Cuando fue lo del rescate a la banca, claro, el rescate a la banca se hizo porque los acreedores eran los bancos alemanes, los bancos franceses. También así hay que ver, porque España también ha prestado a Grecia. Entonces, si cae Grecia, cae España. Digamos que eso fue un canje de deuda que se hizo en Grecia para que el riesgo que era de los bancos privados pasara a manos públicas. Entonces, si cae Grecia, cae España, cae Italia, cae Portugal. Es un poco el truco de que no están todos pillados por todos lados.